siervo fiel es aquel de conducta de corosa hospitalario apto para enseñar siervo fiel es don rafael romo muñoz arzobispo emérito de la arquidiócesis de tijuana bienvenidos a este programa donde aprenderemos de nuestra fe resolveremos dudas de moral y otros temas de interés bienvenidos al programa siervo fiel con el arzobispo emérito de tijuana don rafael romo muñoz comenzamos qué tal muy buenas noches bienvenidos a este programa siervo fiel un programa cargo de don rafael romo muñoz estamos completamente en vivo son las ocho con siete minutos y a esta hora estamos iniciando este programa siervo fiel si usted quiere comunicarse con nosotros hágalo en este momento seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos teléfono en cabina y también por supuesto aquellas personas que solamente nos están bien nos están escuchando a través de catorce veinte pueden también sintonizarnos y vernos ven a don rafael en tj católico punto com que es nuestro sitio web donde le estamos esperando para poder compartir esta siguiente hora que tenemos para compartir con el señor arzobispo emérito don rafael romo muñoz a quien por supuesto le doy la bienvenida señor muy buenas noches cómo está muy bien lulu muchísimas gracias muy buenas noches también para ti buenas noches cómo ha estado su semana en estos últimos días muchas celebraciones señor pues sí porque he estado ayudando en un lado y en otro como no tengo un lugar fijo donde donde celebrar entonces pues más bien busco donde ofrezco la posibilidad de auxiliar o también celebro en allí en mi oratorio en mi propia casa muy bien pues vamos a dar inicio a este programa les invitamos de verdad a que usted se comunique con nosotros seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos nos quedan cuatro minutitos y medio antes de retirarnos a la primera pausa de este programa recordándoles que también en el tercer y cuarto bloque son las preguntas que ustedes hacen a don rafael romo muñoz y él muy generosamente responde muy bien ya están sonando los teléfonos mar que marques estamos en vivo ocho con nueve seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos y bueno señor podemos ir adelantando algunas cositas para el tema del día de hoy si usted gusta o podemos reiniciarlo en en el bloque que viene no usted usted muy bien pues adelante gustavo vamos con el tema del día de hoy adelante este es el tema del día con el arzobispo en mérito de la arquidiócesis de tijuana don rafael romo muñoz siervo fiel quiero en esta ocasión en estos minutos que nos quedan de este primer segmento hacer este comentario el hace cincuenta años se tuvo el acontecimiento más grande que ha vivido la iglesia en los últimos tiempos que es el concilio vaticano segundo y fue algo extraordinario yo era entonces estudiante de la última etapa de la formación como teólogo joven estudiante de teología y estaba yo en roma me tocó vivir los cuatro otoños en los que se desarrolló el concilio vaticano segundo desde prácticamente octubre del sesenta y dos hasta diciembre del sesenta y cinco esos cuatro otoños los otoños es decir los obispos venían de todo el mundo en esa en esa etapa de octubre a diciembre y concluido la etapa del concilio regresaban a su diócesis por el re por aquellos diez meses más de preparación para la siguiente etapa así fue el otoño del sesenta y dos el del sesenta y tres el del sesenta y cuatro y el del sesenta y cinco cuatro otoños nace el del concilio vaticano segundo una serie de cambios interesantísimos el y particularmente les diría que el concilio se desarrolló con la presencia de los dos mil quinientos obispos de entonces y que representaban a los setecientos treinta millones de católicos de entonces yo quiero recalcar esto como un detalle singular en los los datos los recalco setecientos treinta millones de católicos hace cincuenta años es decir en mil en mil novecientos sesenta años la iglesia había llegado a crecer a setecientos treinta millones de católicos en el mundo en un periodo de mil novecientos sesenta años y eran doscientos dos mil quinientos obispos en estos cincuenta años ha crecido más del cincuenta por ciento la iglesia ha pasado de setecientos treinta kilómetros que perdón setecientos treinta millones de católicos a un mil doscientos millones son quinientos millones de crecimiento este crecimiento hace también que naturalmente la la iglesia en sus pastores también se multiplique pasando de los dos mil quinientos obispos de entonces a a más o menos cuatro mil quinientos eh obispos que somos ahora es es casi el doble pues tanto en una en un aspecto como en el otro esto es la magnitud del crecimiento de la iglesia con una tremenda responsabilidad de la salvación del mundo diría para concluir este primer segmento que de los eh prácticamente siete mil millones de habitantes del mundo uno de cada seis es católico muy bien pues vamos a hacer la primera pausa de este programa ciervo fiel quédese con nosotros son las ocho con trece minutos vamos a regresar también con eh dándole continuidad al tema del día de hoy así que márquenos seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos líneas abiertas puede usted ya comunicarse un obispo emérito es aquel que retirado de un cargo goza de buenos frutos por sus buenos servicios don rafael romo muñoz está de regreso en ciervo fiel ya estamos de regreso muchas gracias por continuar con nosotros ocho con dieciséis minutos estamos completamente en vivo puede usted comunicarse seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos hacer su pregunta su comentario algo que desea agregar a este programa siempre es bienvenida su llamada telefónica y también pues por supuesto estamos en nuestras redes sociales en facebook estamos en twitter estamos en youtube estamos en donde más estamos en instagram todavía no tenemos instagram pero usted puede comunicarse con nosotros en las redes sociales sobre todo en facebook ahí puede dejar sus comentarios a este programa también para que nos lo hagan llegar vamos a continuar pues con el tema de este día don rafael romo muñoz arzobispo emérito está con nosotros adelante señor si bien pues decía en el segmento anterior el crecimiento de la iglesia el en este crecimiento el se va manifestando como ya lo dije de dos mil quinientos obispos hace cincuenta años a cuatro mil quinientos es casi el doble casi un que dijera que un ochenta por ciento de de crecimiento yo mismo provoque el crecimiento también aquí en nuestra península porque el en desde el comienzo de mi de mi servicio aquí llegué hace veinte años vi que en senada era una una sociedad fuerte que estaba de alguna manera la iglesia suficientemente constituida allí como para que pudiera ser una nueva diócesis e hice todas las gestiones fue muy claramente muy laborioso muy pesado muy comprometedor pero se logró tener la nueva diócesis de de encenada al mismo tiempo el arzobispo de hermosillo platicando él conmigo él desde el comienzo también veía la la conveniencia de de impulsar la diócesis de nogales yo le decía que adelante que no se detuviera que él tenía más tiempo que yo en esto pero bueno por distintas circunstancias se frenó un poco pero finalmente empezó a moverle y hace dos años nació la diócesis de nogales como también en otra parte nace la diócesis de piedras negras y también en la región lagunera nace la diócesis de gómez palacio y así sucesivamente en distintas partes de de nuestro país nacen las nuevas diócesis como signo del crecimiento porque es lógico que la presencia del obispo es indudablemente un motor porque lleva consigo una una cercanía más fuerte con con los propios laicos y a través de los sacerdotes también que tienen al obispo más cercano pues también se renueva toda la vitalidad en este sentido nuestra península hace 320 años que recibió la fe allá por el lugar que llamamos Loreto llegaron los hace 320 años los misioneros jesuitas trayendo consigo una imagen de nuestra señora de Loreto como capitaneando su labor misionera de tal manera que el lugar donde llegaron acabó por llamarse Loreto que lo tengamos bien presente el lugar se llama Loreto por la virgen no la imagen por el pueblo entonces el pueblo recibe el nombre de Loreto por la imagen de nuestra señora de Loreto que se establece allí en Loreto y de ahí se expande la fe por toda la península desde luego no había un obispo aquí apenas llegaban las raíces de la fe que empieza a divulgarse, a difundirse, a tomar forma a consolidarse, a nacer las distintas misiones que sobre todo en la península de Baja California Sur las misiones, muchas de ellas están todavía en pie como es misma Loreto en cambio acá hacia el norte nuestras misiones realmente han quedado pues destruidas se mantiene la misión de San Borja y la misión de Santa Gertrudis como las dos que se mantienen realmente todavía de pie y fuertes con el correr del tiempo naturalmente esto queda bajo la protección de un arzobispado de Guadalajara donde se pudiera desde allá estaba de alguna manera la preocupación de toda esta región corre el tiempo y ya hace prácticamente 100 años que se establece aquí el vicariato de Baja California es decir, es una realidad de iglesia pero protegida directamente por el Vaticano es vicariato como algo que depende de la presencia del Papa a través de alguien que hace sus veces no un obispo pero sí con mucha mayor presencia misionera y fue a mediados del siglo pasado cuando se presenta por estas tierras Monseñor Felipe Torres Hurtado a quien el Papa Pío XII le encomienda el cuidado de toda esta provincia sin ser obispo lo constituye administrador apostólico de esta región tiempo más tarde se hace el primer obispo a Monseñor Alfredo Galindo y Mendoza se lo constituye obispo de este vicariato o sea, es un obispo de vicariato él corre un poquito de tiempo y en el año 64 en enero del 64 se hace la diócesis de Tijuana ya estaba aquí Monseñor Alfredo Galindo y Mendoza como obispo que pasa de ser el obispo del vicariato a ser obispo de la diócesis de Tijuana dos años más tarde en el 66 casi tres años porque es a finales del año nace la diócesis de Mexicali y todo esto que he estado diciendo es para aterrizar en esto Mexicali cumplirá por lo tanto en estos días mañana concretamente será la celebración mañana jueves 20 de octubre cumplirá 50 años de diócesis lo traigo a colación porque pues es conveniente orar por ellos orar por la diócesis toda por los feligreses por los sacerdotes que durante un buen tiempo pertenecieron a la diócesis de Tijuana porque esta era la base para toda la península cuando Ensenada cuando Mexicali perdón y Tijuana se hacen diócesis entonces se separa ya a nivel de iglesia la parte sur de de lo que podríamos llamar parte norte nosotros quedando la parte sur como vicariato ya continúa la razón de vicariato con su sede en La Paz y se establece un obispo que es obispo del vicariato pero ya de la Baja California Sur mientras que acá para nosotros ya teníamos dos diócesis fundamentalmente la diócesis de Tijuana que es la diócesis madre en el año 64 y dos años más tarde en el 66 la diócesis de Mexicali oremos por por su obispo por Don Isidro oremos por todos sus sacerdotes oremos por toda la vida consagrada religiosa femenina y masculina oremos por todos sus grupos apostólicos oremos por todos nuestros fieles de de la diócesis de Mexicali y naturalmente por todos aquellos que pudiera ser que no se confiesen católicos pero que también oramos por ellos para que abren su corazón a Dios y sencillamente en su denominación que tengan sean de veras responsables del estilo de vida religiosa que lleven y profesen pues con un verdadero testimonio su fe mañana en Mexicali se hará lo mismo que nosotros hicimos hace dos años con una grande solemnidad tuvimos una concelebración con un buen número de obispos igualmente mañana espero que seamos un buen número de obispos en Mexicali que que estemos disfrutando no que le demos relieve no que estemos disfrutando con toda la población católica encabezada por su obispo ahí en Mexicali de esta gran celebración pidiéndole al Señor como yo lo hago todos los días lo acabo de hacer ahorita en la santa misa que acabo de celebrar que pidamos al Señor que de la multitud de nuestros jóvenes nuestras regiones particularmente jóvenes son miles y miles y miles de muchachos y muchachas pidamosle que de esta multitud de jóvenes el Señor pueda encontrar corazones generosos que al sentir el llamado suyo a la vida consagrada religiosa sacerdotal misionera contemplativa y de laicos comprometidos sean capaces de responderle con alegría desde el interior de su corazón aquí estoy Señor porque me has llamado el llamado del Señor es indudablemente un signo inequívoco de la predilección de Dios decía el santo cura de Ars que la sublimidad del sacerdocio es tal que si la llegáramos a entender de veras a descubrir a ver con toda claridad no nos atreveríamos a ser sacerdotes por la sublimidad del ministerio del milagro pero pues gracias a Dios que no la alcanzamos a ver y por eso somos capaces de decirle sí Señor aquí estoy haz de mí un servidor tuyo y bueno con esto vamos a hacer una siguiente pausa de nuestro programa Siervo Fiel quédese con nosotros estamos en vivo siga haciendo sus llamadas 8 con 27 minutos 608-3652 estamos de regreso después de esta pausa ya con las preguntas a don Rafael Romo Muñoz Siervo Fiel don Rafael Romo Muñoz regresa después de esta breve pausa no le cambies no le cambies un obispo emérito es aquel que retirado de un cargo goza de buenos frutos por sus buenos servicios don Rafael Romo Muñoz está de regreso en Siervo Fiel estamos de regreso gracias por continuar con nosotros bueno antes de pasar a las preguntas don Rafael quiere compartir un par de minutitos más o lo que sea necesario unas ideas también importantes para todos nosotros adelante señor sí como no miren el quiero a propósito de la canonización de José Lito este joven José Luis el Sánchez del río que para mí es una maravilla esto los santos pues a mí me emocionan y quiero presentarles estos detalles de lo que significan los santos dice el Papa en honor de la santísima e indivisible trinidad para exaltación de la fe católica y el incremento de la fe cristiana con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra después de la debida reflexión y la oración frecuente implorando la asistencia divina y después de haber oído el parecer de muchos de nuestros hermanos en el episcopado declaramos y definimos santos a estos beatos que impresionante que impresionante eso fue lo que leyó el santo padre si ese es el momento clave de la de la canonización estas son las palabras de la canonización es tremendo en honor de la santísima e indivisible trinidad para exaltación de la fe católica y el incremento de la vida cristiana con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra que impresionante y la nuestra o sea la de él la de él como papa también nos dice José Sánchez del Río y luego los otros beatos que él canonizó Manuel González García un obispo español José Gabriel del Rosario el cura brochero argentino Salomón Leclerc Alfonso María Fusco Luis Pavoni e Isabel de la Santísima Trinidad alcanzaron la meta de la santidad afianzados en la promesa de Jesús en el Evangelio Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche según el Evangelio de San Lucas capítulo 18 versículo 7 lo dijo el Papa Francisco en su homilía en la Santa Misa con el rito de la canonización y finalmente nosotros nosotros solos nos dice el Papa no somos capaces de alcanzar un corazón así solo Dios puede hacerlo y por eso lo pedimos en la oración lo imploramos a él como don como creación suya de este modo hemos sido introducidos en el tema de la oración que está en el centro de las lecturas bíblicas de este domingo que acabamos de escuchar de celebrar y que nos interpela también a nosotros reunidos allí en Roma para la canonización de estos nuevos santos y santas ellos han alcanzado la meta han adquirido un corazón generoso y fiel gracias a la oración han orado con todas las fuerzas han luchado y han vencido esos son nuestros santos que emoción que gusto y también que gusto y una felicitación para toda la iglesia en México porque tenemos un santo mexicano José Luis Sánchez del Río de apenas 14 años y vaya dura prueba que le puso también el señor para santificarlo vámonos pues rápidamente con las preguntas que tenemos para don Rafael en este día puede usted comunicarse 608-3652 estamos en vivo adelante por favor haz tu pregunta a don Rafael Romo Muñoz comunícate al 608-3652 resuelve tus dudas de fe de moral entre otras llama ahora don Rafael contesta tu pregunta estamos de regreso vamos con la primera pregunta es la fan número uno de don Rafael Lolita Lira se comunicó con nosotros saludos y bendiciones para don Rafael dice que le gusta mucho su programa señor muchas gracias Lolita me da mucho gusto sé pues que también que eres una persona muy comprometida y de testimonio que Dios te bendiga gracias y también se comunicó con nosotros Guillermo Martínez que también se ha convertido en un fan de este programa por don Rafael evidentemente a quien le manda saludos le manda saludos a don Rafael y dice que siempre lo tiene en sus oraciones señor y que también pide a usted las oraciones por él si con gusto Guillermo te agradezco y yo digo pues que correspondo a la oración de ustedes correspondo también con mi oración tenemos otra llamada esta es de Mari Carmen y pregunta en qué consiste la reforma de la que la iglesia habla constantemente siempre he querido saber a qué se refieren cuando hablan de la reforma de Lutero y todo eso saludos y bendiciones más bien de Lutero en el siglo dieciséis Lutero protestó de ahí nacen los protestantes de Lutero protestó contra de alguna manera una práctica de la iglesia equivocada desde luego pero eso es lo que este Lutero puso como el dedo en la llaga o como que apuntó que la iglesia estaba vendiendo las cosas sagradas es decir que estaba correspondiendo a acciones de bendición de atención y todo pero siempre contra dádivas o después de dádivas correspondía como si se estuviera vendiendo lo sagrado y entonces reaccionó durísimo el protestó y como pues eso es lo que llamamos protestante él provocó una especie de reforma en la iglesia lo que hizo pues esa tremenda división del siglo dieciséis los luteranos los calvinistas los seguidores de Zwinglio también la separación de Inglaterra a través del anglicanismo o sea fue un golpe tremendo eso se llamó como la reforma y luego viene una actitud de la iglesia de contrarreforma es decir pero la de la iglesia es la contrarreforma que la iglesia quiso puntualizar los aspectos para que donde hubiera realmente que rectificar rectificó donde hubiera que aclarar y reforzar aclaró y reforzó es ese tiempo de la de la iglesia con los concilios que son situaciones o momentos fuertes cumbre donde la iglesia define cosas y las define con crudeza de decir esto es así y no es ahí el que proponga otra cosa que quede fuera de la iglesia es con el concilio de Trento donde vienen a reforzarse muchas cosas imagínense es el siglo dieciséis del mil quinientos cincuenta mil quinientos sesenta en el que en esa fecha hace rato en la misa yo inclusive aquí también puse la referencia de mil novecientos sesenta años de iglesia bueno pues entonces mil quinientos cincuenta años del uso de la sagrada escritura y sin embargo es hasta entonces hasta el concilio de Trento cuando la iglesia dice esto es lo que se considera sagrada escritura y palabra de Dios ni una letra más ni una letra menos que esto que nosotros definimos y quien diga lo contrario quede fuera de la iglesia y aún allí pues precisamente hay detalles en los que los lo que se puede decir como protestante la palabra de Dios de alguna manera respaldada por estas denominaciones no católicas pues tienen puntos divergentes en lo que es el texto bíblico muy bien pues continuamos con más una pregunta señor y antes de esta fecha entonces había modificaciones en la escritura se podían estar haciendo con el paso no 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 lo que pasa que era como una especie de tradición de lo que se usaba y luego al llegar este momento de la reforma pues la iglesia vio necesario definir bien esto sino sellarlo sellarlo exactamente muy bien pues vamos a continuar con más Alexa García hace la siguiente pregunta ¿qué diferencia hay entre la misa y la celebración de la palabra y quién puede dar una celebración de la palabra incluso las mujeres gracias y bendiciones si claro la la santa misa tiene dos grandes tiempos se pueden decir cuatro pero los grandes tiempos son dos lo que es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística los otros dos puntos son la entrada penitencial y luego al final también la conclusión del envío pero las dos partes centrales son la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística la liturgia de la palabra es para todo mundo allí no hay ninguna ninguna restricción más aún en los tiempos de la primitiva iglesia se celebraba la liturgia de la palabra que era proclamación de la palabra explicación de la palabra implicaciones de la palabra todo lo que nosotros tenemos ahora pues como ese tiempo de lectura y de la homilía o la reflexión en cambio la segunda parte que es la liturgia de la eucaristía es esta restringida bueno se nos está acabando el tiempo yo creo que inmediatamente en el siguiente segmento sigo con esta exposición muy bien quédese con nosotros regresamos después de la pausa 8 con 42 puede comunicarse 608-36-52 hay tiempo para hacer más preguntas regresamos siervo fiel don rafael romo muñez regresa después de esta breve pausa no le cambies no le cambies un obispo emérito es aquel que retirado de un cargo goza de buenos frutos por sus buenos servicios don rafael romo muñez está de regreso en siervo fiel estamos de regreso y bueno estábamos hablando estábamos yo seguramente yo estaba resolviendo la diferencia entre la misa la santa misa y la celebración de la palabra bien entonces como la primera parte importante es de la liturgia de la palabra todo mundo desde luego preparado por supuesto conviene que sea una persona preparada la que pueda dirigir esta celebración de la palabra si no hay ni un diácono a la mano pues un ministro extraordinario de la comunión o también un catequista etcétera pueden hacer la liturgia de la palabra de modo y si si es posible tener la eucaristía como reserva la las hostias consagradas que den la comunión también también o sea es hacer que la gente que no pueda asistir a misa porque no hay sacerdote que si asista a un momento de culto y que lleve consigo también la comunión y luego ya la parte eucarística es netamente la del sacerdote la del la del ministro ordenado que que puede hacer la consagración de vida y por lo tanto ya todo lo demás esa es la diferencia muy bien pues ahí está resuelta así es alexa alexa garcía muy bien magui se comunicó con nosotros muy buenas noches un saludo para don rafael y un gran abrazo dice que lo admira mucho y fue un gusto tenerlo el domingo con el grupo cristo rey y este también manda un beso a su querida y hermosísima tía que me ama mucho muy bien muchas gracias que bueno muchas gracias gracias y gracias señor también por acompañarnos el domingo que bonita celebración y que momento tan importante la celebración por el acción de gracias de la canonización de joselito la señora paulina gallegos de la colonia buena vista pregunta cuando una persona ve pornografía es probable que fracase en sus relaciones íntimas en matrimonio cuando ya está en matrimonio pregunta paulina si mira desde luego que si porque es exponerse es ya lo dijo jesús no en el evangelio si un ciego guía a otro ciego los dos se van a caer en el pozo es decir si se deja uno llevar por algo a fin de cuentas se fracasa en la misión de uno mismo eso es ya constatado si no se lucha se acaba se fracasa muy bien tenemos una una llamada más esther zapata me gusta mucho esta pregunta porque yo también tengo esta misma duda bienvenido a su programa me da mucha alegría escucharlo dice esther primeramente y hace la siguiente pregunta la hostia se puede masticar o cuál es la manera correcta al consumirla si durante mucho tiempo a mí me tocó como niño que se decía que no la masticáramos que que no la comiéramos que que presentáramos más respeto con la hostia y que por lo tanto este humedeciéndola de tal manera que se hiciera fácil el pasarla sin masticarla eso por el riesgo de lo que se pueda quedar entre los dientes y que y que pueda ocurrir cualquier cosa miren ustedes lo han visto porque eso es de toditito los días cuando acabamos de dar la comunión limpiamos el cáliz le echamos agua agua y lo enjuagamos y luego lo secamos y la patena la limpiamos para que no quede ni una sola particulita porque nuestra fe nos dice que Jesús está presente en el todo y en la parte o sea que si uno comulga y no tiene cuidado pues de de la comunión de del aseo también de la boca etcétera pues puede ser porque no que se pueda quedar alguna partícula entre los dientes y lógico es una porción de la hostia consagrada y por lo tanto Dios Jesús está completo en el todo y en la parte esa es la razón por la que de alguna manera se dice no la mastigues pero no hay cuidado se puede masticar sin ningún problema simplemente hagámoslo pues con respeto con veneración muy bien se comunica con nosotros bueno anónimo que no nos da su nombre pero hace la siguiente pregunta ¿por qué los sacerdotes no usan su vestimenta clerical en público antes solían hacerlo? si es esto obedece pues a muchas razones entre otras el que en la ley en la ley civil estaba prohibido al sacerdote usar la vestimenta clerical prohibido inclusive estaba estipulado multa para quien lo hiciera no se hacía eso no no se aplicaba multa cual ninguna pero estaba en la ley así estaba de hecho le voy a decir esto con todo y lo que pudiera decir si se peina o no pero en la primera visita del papa Juan Pablo II ahora santo a México y que por lo tanto él baja del avión con toda su vestidura blanca hubo mazones de los de alto rango que decían hay que cobrar hay que ponerle la multa por andarse presentando con la vestimenta imagínense hasta donde se llega con con estas exageraciones pero si eso llevó pues a una práctica de que no se usara la vestimenta clerical por esa razón por por no no distinguirse verdad porque habría pues la multa de hecho inclusive todavía en aquí mismo en en las marchas que hicieron que hemos estado haciendo por la paz pues no faltan por allí los resabios de quien dicen como se atreven andar vestidos así de curas por las calles y la ley lo prohíbe son pamplinas verdad porque tenemos que actualizarnos por favor pero de todas maneras la tradición o la hace que que ya el sacerdote no use pues la vestidura clerical o talar como se le dice por las calles verdad pero si se pide que pudiéramos que pudiéramos tener algún distintivo ustedes quienes estén mirando el por internet podrán verme que estoy aquí con usando pues esta camisa clerical con este cuellito que da pues toda la la indicación de que soy sacerdote Muy bien y antes de ya retirarnos de este programa una siguiente pregunta que también me parece muy importante el señor Alberto Garza pregunta ¿en qué pecado incurre una persona que renta su vientre y en qué pecado aquel médico que realiza a la mujer pues este método para procrear? Gracias Sí desde luego es una falta grave no no está del todo tipificada pero la cuestión es fundamental es esta que la el engendrar viene con el ejercicio pues de la unión íntima pero ya cuando hay estos detalles de rentar el vientre ajeno eso es fuera de tono fuera de lugar no es algo apropiado y naturalmente lleva consigo pues una situación de de gravedad porque se está yendo contra lo que es el orden natural de las cosas eso y aquí viene ya todo lo otro de que ya lo sabemos que tanto peca el que se roba la vaca como el que le amara la pata ¿no? Muy bien y tenemos una llamada más antes de retirarnos pregunta Sofía Cervantes ¿qué diferencia hay entre los ángeles custodios y los arcángeles? bendiciones al arzobispo emérito y gracias gracias Sofía el el orden espiritual queda completamente fuera de de nuestro orden natural decir Jesús mismo lo dice en el evangelio de San Juan en el primer capítulo en la conclusión del primer capítulo dice San Juan a Dios nadie lo ha visto jamás a Dios Dios es espíritu purísimo los ángeles entran también en el campo del espíritu no son purísimos porque ellos no viven desde siempre y para siempre sino que se les puede connotar como criaturas son criaturas de Dios pero son espíritus y son espíritus puros que no tienen ninguna relación con la materia el por eso el orden que se puede poner ahí entre los ángeles y los arcángeles pues ese no entra en nosotros en nuestro en nuestro concepto en nuestro darle la categoría o el nivel de tal manera que sabemos de los arcángeles porque el el arcángel San Rafael le dice a Tobías yo soy uno de los siete arcángeles que están en la presencia de Dios y sabemos de Miguel de Gabriel y de Rafael y decimos donde están los otros cuatro pues quien sabe verdad pero Rafael dijo de los siete verdad entonces esto pues no no tiene por qué hacernos entrar en ninguna dificultad de la fe muy bien y con eso nos despedimos muchas gracias por haber estado con nosotros soy Lulú Calzada parte del equipo de Coinonía Radio y bueno solamente esperamos para retirarnos de este programa la bendición de don Rafael Romón bien pues nosotros como lo dije yo en algún momento gozándonos por el nuevo santo que se nos da y también por el nuevo cardenal que se nos da les bendigo de todo corazón la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes su persona su familia su trabajo y les acompaña siempre amén amén gracias por habernos acompañado en el programa siervo fiel a cargo de don Rafael Romo Muñoz arzobispo emérito de Tijuana esperamos contar contigo en la siguiente emisión mientras tanto continúa con Coinonía Radio levantando la voz para evangelizar levantando la voz para evangelizar saludo